para la banda de Metepeca Trisco de los ovnis Charlie, El Beto, Esmay y Echolo jóvenes vámonos con una cumbia vámonos con un estreno que voy a dedicar para nuestro gran amigo Geo esa grabación la vamos a poner por primera vez en este lugar la grabación se llama y se titula La Cumbia de las Estrellas va dedicado muy en esencial para la banda que nos acompaña el Chilo, el Leo y el famoso Maracas puro niño malo, puro cañeguero hoy presente vamos a bailar, se llama como disco estreno para Geo su esposa Adriana, la flexomanía, puro video sonidero el tema nos dice La Cumbia ¡Echale el cabal! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Vamos a estrenar este tema! La Cumbia de las Estrellas ¡Allá! La Cumbia La Cumbia ¡Sabor! ¡Visco! ¡Nuevo! La Cumbia de las Estrellas para el mayo y la doble A ¡Azacuito Mayor! ¡Allá! ¡Hijos de la calle! ¡Puro chamaco loco! Ulises y Mónica ¡Todo para ti! ¡Todos los dragones es! ¡El Mosco! ¡El Rosal! ¡El Canedo! ¡El Barbie! ¡¿Cómo dices? ¡Activo muy activo! ¡San Andrés Cholula! ¡Todos los dragones es! ¡San Rafael Comal! ¡Mix Pedro Perea ¡La Cumbia! ¡De por vida! ¡Pedro Perea Torrenta Conca! ¡El Rojo y sus dos Saneli! ¡Toro Choco! ¡For the Life! ¡Mix Pedro Perea ¡La Cumbia! ¡Échan el sabor! ¡El Beto y la Banda Next! ¡Ahí están los compadres del sabor! ¡Taco Mario! ¡Doñito Ibero! ¡Víctor y Julieta! ¡Víctor, Julieta, Belén y el Pipo! ¡Norma! ¡Escoria! ¡Allá! ¡Échale el sabor! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡¿Cómo dices? ¡Hijos de la calle! ¡Para Juanita, Miche! ¡Heroqui! ¡Somos de Cerc! ¡Para Chiqui, somos Yuli! ¡Ese perrito! ¡Salmatías o Coyotla! ¡Ese güerebe! ¡Chiquis y guirmasillo! ¡Lobby el negro! ¡Sabe Ciesca! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Ese banda! ¡Se sonza la señora Pascualita! ¡Sharpie! ¡Chito! ¡Perica! ¡Pichores! ¡Bueno! ¡Quique! ¡Buda! ¡Su pequeña Leida Vener! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Ese calzón! ¡Y su esforza la señora Peti! ¡Allá! ¡Santo Tomasito! ¡El Piolín! ¡El Pony! Arlecas La rabiosa La bala La cola Talina Betty Dices los zorraba Dices El cubano Venaz Medio Luisito Vicks Edgar Conga Bola Lalo 990 Trangas Freddy Chino Oscar Conga Marichuri Pura Familia Todos los traes y dices La cumpe La cumpe La cumpe Échale patrón Salve el bello Pura perrada La cumpe La cumpe Vaya Bola Familia Ocelos Arturo y Alejandra Cumbia Lore, Vale, Monsi, Juan Dieguito Dale con sabor Que bonitas palabras Dios conmigo, yo con él Dios por delante, yo detrás de él Primo, loco, si antaño Buda, Liga, Muñeco, Chamua, Chino Y el Andy Mix, Pedro Perea La cumpe La cumpe de las extrañas Cumbia Reco y Comor Susi Es que yo a mí Para Alison Daili El Merea Extraños de Guanalá Disco estrella Ahí va para el yogur Y se solta la señora Araceli Para Felipe y Rosa Sebas y Gris Para Diego Y Anaí Chunta Arleti Ligui Cirucero Para Tochito Y Silvia Arturo y Alejandra Paddy, Fernando Chave y Quique Con todo el sabor La cumpe La cumpe de las estrellas La cumpe La cumpe El Rojo y Nelly La Pequeña Gania Pochito y Daniela Asamadri, Soco y Sonsi De por vida Mix, Pedro Perea La cumpe Ahí está mi vareador Javier Barbosa Mangatan Vamos a bailar sabroso Oye, con él esta noche La conga La conga Mancana Muchas gracias Vamos a ver el rico Mi compadre Mi compadre Geo La fleximanía Otra de los guerreros De Sandwicho Un minuto El bachati y el charni Un bonito fanita En San Catupén Se ve con la conga Gracias A hoy Mira que sabor Pedro conga Vengo de color Quiero que vamos a su favor Quiero que vamos a su favor Gracias a mi mocho Y su lado amor Daniela Con la familia Munguía Suave Suave Los hermanos Guevara Luego Chico Puebla El cabalitos Emi Mejía Lavada de abalanga Los familia callejeros El Chico Puebla El Chico Puebla El Guasio y Emilio Y del Caciaraz Terri Maracas Niños hermanos Sabor Suave Buenas gracias La conga Vaya con sabor Javier Barbosa Mangata La conga La conga Para Saúl Satiros Boronengo Michelada La Bruja Popes de la Farmacia Dragones del amor Chamacos del sabor Sachi Salsa Luis Marcos y César David y Ulises Teban y su esposa Rosalba Sus dos hijos Alexis Joel Hoy en casa Luis Pedro Pérez La por Negros de alceseca El no se concingo El ojo y el rochas Y el no se concingo Como dice Es un gusto y es una tradición Pedro Pérez A San Camón El Pandera Hijos de la calle El famoso Maracas Su bebé Marbella Puro niño malo Malaquita la gripa La cumbia de las estrellas El Pérez El Pérez El Pérez y su esposa Y Mierda Extraños de Juanalá Pásame el saludo de Belitas Manuel Huichos Rojo Pablo y Leo Isabel 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 César César Toda la banda de Santa Chabelita Mics Pedro Pérez La cumbia Se va la cumbia El tema que nos dijo Pásame ese que tienen allá Lleolita Pásamelo manito Pásamelo Si No les encaso la niña Lo. Toda la i Lo. Lleolita Pásame I I I I I I I I ¡Gracias!